La economía tiene un cambio fundamental, hay que descarbonizar y hay sectores decadentes vinculados sobre todo a combustibles fósiles y actividades contaminantes y sectores pujantes vinculados a la sostenibilidad. Si veo algo claro es que a nivel político está decidido que el papel de las pymes sea relevante, o sea, en las bases de todas las convocatorias de esas ayudas va a estar que haya unos mínimos porcentajes de subvenciones orientados a las pymes, lo cual refuerza el esquema que yo comentaba antes de colaboración. Es difícil que las pymes participen solas porque normalmente la financiación va a ser de proyectos muy grandes, de muchos millones de euros, pero las pymes son un complemento. Las pymes tienen una capacidad, una agilidad, una velocidad de toma de decisiones que es prácticamente imposible en la empresa grande y las puertas que hay abiertas. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno ya anunció el gobierno un total de 1.500 millones de euros a proyectos de hidrógeno y eso van a ser actuaciones compartidas entre grandes empresas y pymes, sin duda.